Ya no es zapatito y cholita Zapate ya no es pa' tiquilar Ya no es zapatito y cholita Zapate ya no es pa' tiquilar Pucapuyerita y Cholita, tu rica en el coaxililá Pucapuyerita y Cholita, tu rica en el coaxililá Pucapuyerita y Cholita, fiesta no se na' que se rila Pucapuyerita y Cholita, fiesta no se na' que se rila Y con cariño para toda Bolivia Aquel jovencito Cholita, que me está mirando cirila Aquel jovencito Cholita, que me está mirando cirila Cuando se asaña, wech Cholita, me está enojando cirila Cuando se asaña, wech Cholita, me está enojando cirila Yo no tomo chichacholita Menos agua que el de cirila Yo no tomo chichacholita Menos agua que el de cirila Yo no quiero chicas celosas Chica de yo me era cirila Yo no quiero chicas celosas Chica de yo me era cirila Así, así, así Una batida más Yo no tomo chichacholita Menos agua que el de cirila Nuju wawasaita cholita Menos agua que el de cirila ¡Arriba las Cholitas! ¡Con los matadores! ¡Arriba las Cholitas! ¡Arriba las Cholitas! ¡Vamos a bailar Chililá!